Claro Nicaragua y empresas comprometidas con el impulso de la tecnología promueven la Olimpiada Nacional de Robótica 2023, donde participaron niños, niñas y adolescentes en los diferentes departamentos del país. Los participantes desarrollaron sus capacidades y conocimientos en robótica para crear elementos de automatización útiles para la vida diaria. Claro, empresa líder en telecomunicaciones e innovación y tecnología, dice un año más presente en la Olimpiada Nacional de Robótica. Muy contentos de unirnos a esta iniciativa de Comtex, donde pone en huevo la creatividad, el talento y las destrezas de la niñez nicaragüense a nivel nacional. Gracias a todas las empresas que se han sumado y apuestan por la innovación y la tecnología. Claro que sí. Muy contentos el día de hoy de la celebración, competencia nacional de robótica tan esperada en el transcurso de todo el año. Están participando 140 equipos, desde la edad de los 6, 7 años de edad hasta los 19 años de edad, en cuatro categorías diferentes. Tenemos cubiertas las principales zonas del país, tanto occidente, norte, zona del Caribe y central de acá de Nicaragua. Con un poco más de 70 centros escolares diferentes están participando con cada una de sus delegaciones, con sus equipos. En realidad Nicaragua tuvo este año y produjo una cantidad de 170 equipos a nivel nacional. Se realizaron unas regionales, departamentales. Eso permitió seleccionar los mejores tiempos que están viniendo a competir en estos momentos. En las tomas ustedes van a lograr ver los mejores exponentes ahorita de cada una de las zonas departamentales de Nicaragua, haciendo su presentación en cada una de las cuatro categorías que tenemos. Participé en la categoría de junior y gané el primer lugar en las Olimpiadas Nacionales de Nicaragua. Me siento muy orgulloso sobre mí y sobre todo mi equipo, muy feliz, muy alegre por todos los regalos que nos han dado los patrocinadores. Y siempre tenía el sueño de competir en las internacionales. Por ahora, como iré a Panamá, daré todo sobre mí, todo mi equipo y siempre estar en la lucha para intentar tener una buena posición en las mundiales. Claro Nicaragua, bajo los objetivos de desarrollo sostenible en educación de calidad, promueve el uso positivo de las tecnologías con programas como Postea Seguro, que incentiva la utilización adecuada, responsable e innovadora de redes sociales y sitios web con niños y niñas de nuestro país. Para Noticias 12, Gloria Campos.